Te alabaré Señor con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas y glorificaré tu nombre para siempre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te alabaré, dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te alabaré, dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te agradezco Señor, por todo lo que has hecho en mí. No me cansaré de alabar tu nombre. Te adoraré, te adoraré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te alabaré, dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te alabaré, dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te alabaré, dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la muerte a tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la muerte a tu trono. Y mi deuda pagar, de la muerte a tu trono a la cruz. Gracias por ver el video.